Dependente, vamos, 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 millonarios, siempre vosotros descontrolados. Quiero ganar la vuelta de la copa, para que llore toda la boca. Esta es tu cara, la que está en la buena, si es la mala. Esta es tu gente, la que con la boca es independiente. Vamos, 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 millonarios, siempre vosotros descontrolados. Quiero ganar la vuelta de la copa, para que llore toda la boca. ¡No me ríe! Esta es tu cara, la que está en la buena, si es la mala. ¡Ven a tu gente, la que con la boca es independiente!